Si ella quiere perreo, call me, si quiere pellaqueo, call me, en una nube, yo te voy a trajear. La baby está en fuego, la baby está en fuego. Brande, discoteca, brande, la culaca, brande, de la yesca, brande, bien galeta. Tócate sola como la E4501, al putero soy el uno, el uno. Los tombos nos pararon por coma llegando a puno y no fue por velocidad, fue por el exceso del humo. Pero normal, la bella cota se subió encima y se puso a rolear. Pero normal, tu amiga va a fumar y sin titubear me la va a chupar. El noviecito no lo aguanto. Yo soy el único hijo de puta que le aguanto. Si tú eres santa, yo soy santo. Esta noche le disco todo el mundo colaca. Tengo un flow basteril que le gusta a todas las bellacas. Si tú quieres perreo, llama que no te lo voy a negar. No es lo mismo ver al diablo que llamarlo. Trae a todas tus amigas, vamos a prenderlo. No te hagas la loca tampoco la que no pega. Si tú eres la que a mí también me tira tecla. Yo te voy a dar perreo, dale tráete a tu amiga que aquí estamos activos y tú estás positiva. Ella sabe que soy yo loco con la lírica que dispara. Cuando quiere te pone encima pa' poner tu culo en la cara. Que tu novio no se mentira y pa' que luego no se me altira. Y que yo ando con toda la gente y que si ese cabrón ya me toca se muere. Baby te hablo claro el party reciente empezando. Mucho pasto mucha hierba aquí estamos prendiendo. Si tu novio está llamando. Dile que estás ocupado y que mañana está llegando. Si ella quiere perreo, call me. Si quiere pellaqueo, call me. En una nube. Yo te voy a bellaquear. La baby está en juego. La baby está en juego. ¿Dónde? Discoteca. ¿Dónde? enin caleta Vendée ¿Dónde? Die de leyika Vendée Palmera pura que aleta Pente Works Qu Collins Pente 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 Dicoteca Bente Pente Pak Es el arroyo. Doce Raulito Dímelo Raulito En el maldito perreo. Perreo pa' todo el mundazo No se asusten 20-20 Dímelo Bayo ¿Qué es eso? Dímelo Luigi Pero en la casa